Música Doctor Enrique Ayala Mora, un privilegio para Enfoque TV y para este segmento que se llama Diálogo frontal no neutral. La presencia tuya aquí. Quiero contarte algo en 15 segundos. Estoy terminando mi primera novela. Se llama Leutian y Eleuteria. Eleuteria es Dios y es femenino. Eleuteria es la libertad en griego. Si ese libro yo hubiese, todavía no lo publico, publicado hace en tiempo del santo oficio, yo iba directo a una sala de ordalía, de tortura y a la hoguera. ¿Por qué esta premisa? Porque claro, ahí estoy yo, Marcelo Dotti, redescubriendo la raíz teológica de Jesús. Yo soy fundamentalmente un cristiano y soy también judío, esto quiero que sepan. Pero yo encuentro en Jesús una raíz irania, persa, escondida, como médula. Es decir, la lucha entre Hormuz y Arimán y el gran profeta Zaratustra o Zoroastro. Para mí ahí se inicia lo que yo interpreto como el Jesús teológico. Que más tarde fue distorsionado. Porque tú sabes que los evangelistas empiezan a escribir 70, 80, 90 años después de la muerte de Jesús. Entre que Jesús muere y el año 66 y el 73, hay una guerra monstruosa de los hermanos. No dejan piedra sobre piedra en Judea. Desaparecen los judíos. Y cuando reaparecen, reaparecen muy tímidos, muy temerosos del imperio. Los evangelios de alguna manera son esos. Hablemos de estos temas. Bueno, para comenzar, en el siglo XIX se hablaba mucho de que Cristo era un mito. ¿Un qué? Un mito, una invención de que el personaje no existió. O que era el conjunto de muchos mesías. Y que fue una especie de amalgama de un personaje creado para justificar una religión oficial del imperio romano. Ahora hay suficientes evidencias para saber que Cristo existió. Histórico. Que fue un hombre histórico que nació en tiempos del emperador Augusto y murió en tiempos del emperador Tiberio. Que habitó lo que hoy es Palestina. Y que además murió perseguido por los romanos. Hasta ahí esos datos que se tienen de la historia secular. De Flavio Josefo. De los historiadores judíos que escribieron sobre la época. Y también de algunas pequeñas referencias que existían en fuentes no cristianas. Por otra parte, la vida de Cristo, al menos una parte de ella, sus tres años de predicación, está bastante documentada. No solamente en los cuatro evangelios, se llaman los sinópticos, sino también en una gran calle. Hay como nueve o diez evangelios. Te quiero preguntar algo aquí, Enrique. ¿Por qué razón la iglesia oficial declaró apócrifos a un buen número de evangelios? Bueno, eso es... Apócrifo no es, en principio, una palabra... Falsa. De falso. De falso. Apócrifo quiere decir que no es tan hecho del cano. Eso es, en definitiva. Este proceso de adopción de las escrituras fue un proceso complejo. Y yo diría que hecho con bastante cuidado. Y es que a los cristianos iniciales, que conservaba cada cual sus cartas de San Pablo, sus versiones distintas del evangelio, les interesaba, pues, el tener un solo cuerpo del Nuevo Testamento. Y por eso hubo mucha discusión y al final establecieron, con mucho amplio consenso, que esos son los libros que correspondían. Otros, llamados apócrifos, o son muy tardíos, ya no fueron escritos por personas que tuvieron ni siquiera relación indirecta con Cristo. Y algunos son, francamente, falsificaciones. Por ejemplo, cartas de Cristo al rey Abgaro, por ejemplo. Por favor. No. No es una cosa que tenga sentido. Pero, en todo caso, la iglesia primitiva acogió esos evangelios, esos libros. Y la discusión está más bien en cuáles libros del Antiguo Testamento, de la Biblia judía. Se aceptan o no. Los católicos aceptan siete más que los evangélicos. Y los coptos tienen... Los católicos, los cristianos de Egipto. Los cristianos de Egipto. Los coptos. Los coptos tienen ocho o nueve libros más. Claro. Lo que es importante destacar aquí es que... Entonces, este Cristo existió. Ahora, la visión que se tiene de ese Cristo es una visión siempre tamizada, vista a través de las personas que quisieron predicar el cristianismo. Porque hay que aclarar una cosa. Cristo no fue cristiano. No podía serlo. Esto es importante. Cristo era un judío. Es un judío. Era un seguidor de la religión de sus padres. Era judío. Él no es fundador del cristianismo. Esto que quede bien claro. Sí. Pero era un judío, obviamente, que tenía una visión muy crítica del judaísmo de su época. Claro. Es decir, era un hereje. Era un judío hereje. Estaba contra el Sanedrín. Por eso mismo lo mataron. Y contra el sínodo, ¿no? Porque le dijeron que había blasfemado. Por eso lo mataron. Los primeros descontentos con Jesús no fueron los romanos. Fue el Sanedrín. Fueron los príncipes, los principales de los sacerdotes. Ellos son los que instigan, se ponen de acuerdo con Pilatos, ¿no es cierto? Y lo crucifican. Entonces, Cristo es importante destacar eso, ¿no? Ahora, ¿qué puede sacarse de esta visión del cristianismo original? Pues muchas cosas. Lo que estén los evangelios, que hay tres evangelios que son muy parecidos entre sí, que tienen una matriz que se llaman los sinópticos, ¿no? Los evangelios de Lucas, Marcos y Mateo. Y el otro evangelio, el de Juan, ¿no? Entonces, pero lo que es importante destacar es que en los hechos de los apóstoles se destaca un elemento fundamental en la vida de la iglesia. La discusión entre San Pedro y San Pablo, ¿no? Pero Pedro dice que hay que dedicarse... Que eran adversarios, ¿no? Que tuvieron discrepancias. Parece que se llevaban bien, más bien. Pero el hecho es que los unos, Pedro decía que hay que privilegiar la predicación a los judíos. Y Pablo decía, no, que hay que predicar a los gentiles. A los gentiles. Y el cristianismo sobrevive precisamente porque Pablo predica a los gentiles. Fue una genialidad de Pablo, salvo de Tarso, porque él es realmente quien romaniza el cristianismo. Muchos dicen que es el inventor del cristianismo, ¿no es cierto? Entonces, Pablo no solamente que predica en todo el Mediterráneo, ¿no? Por eso es que, habiendo predicado en todo el Mediterráneo, escribe 14 cartas a los sitios en donde él había... Epístolas. Son las famosas epístolas, ¿no? Y entonces, pero no solamente eso, sino que reinventa a Cristo. Pablo no conoció a Cristo. ¿Lo persiguió? Persiguió a los cristianos. Persiguió la idea. A los cristianos, cuando ya... Pero Pablo no conoció a Cristo. Sin embargo, Pablo es la persona que hace de Cristo la figura... La figura... Hace de Cristo una deidad, en definitiva. Una divinidad. Es exactamente. Una figura divina. Entonces, y además, identifica al cuerpo de Cristo, al cuerpo físico de Cristo, como se llama el cuerpo místico de Cristo, que es la iglesia. Entonces, él traslada la idea de un Cristo humano, con cuerpo, con alma, etc., a la idea de una congregación humana, que es la iglesia, ¿no es cierto? Le pasa de un Cristo persona a un Cristo institución. Sí, a un Cristo que es la comunidad cristiana. Entonces, esa visión paulina, ¿no es cierto?, es la que hereda la iglesia, al menos la iglesia romana y también la iglesia ortodoxa. ¿Qué habrían dicho los judíos hasta el año 63 de la era cristiana, cuando empieza la gran represión, la guerra romana? ¿Qué habrían dicho los judíos? Ah, no, perseguían a los cristianos. ¿Qué habrían dicho los judíos si se enteran que Jesús, que nunca dijo, Jesús nunca dijo, yo soy ni Dios ni el Hijo de Dios, ¿qué habrían dicho con uno cualquiera que se diese, hiciese pasar por Mesías y diciendo que es Dios? ¿Qué habrían dicho los judíos? Bueno, los judíos se horrorizaban con estas cosas, pero también los judíos, la jerarquía judía respondía a una estructura política de poder y de explotación, acumulaban la propiedad y tenían en condiciones de explotación a la mayoría de la población judía, aliados a los romanos. Porque Caifás era íntimo de Pilatos. Los sacerdotes estaban preocupados de que este Cristo no vaya a soliviantar al pueblo y vaya a causar una rebelión. Entonces, los enemigos de la rebelión, los enemigos de la revolución, los contrarrevolucionarios de esa época eran los curas, los curas de la época, los curas judíos. Y entonces, esto es muy importante destacar, cuando se veía a Cristo más bien como una amenaza a eso. Cristo no fue un político propiamente, fue un predicador que pudo provocar la disrupción en la sociedad. ¿Predicador moral? No solamente moral. Él predicó una renovación de la vida, etcétera, que devino en una nueva fe, en una nueva religión. Esa es la realidad. Pero lo que es importante destacar es que las primeras persecuciones no fueron de los romanos, fueron de los judíos. De los propios judíos. Al hermano de Cristo. Hay una cosa. De Santiago. Quienes persiguen a Jesús y a sus ideas no es el colectivo judío. Colectivo en el cual Jesús y su prédica encontró una gran aceptación. Fue el Sanedrín, los principales de los sacerdotes. Es decir, muchos, no todos, pero muchos de los curas actuales. Bueno, las jerarquías que tienen poder siempre tienden a reprimir. Esa es la estructura de la sociedad humana. Y entonces, en este caso, lo importante a destacarse es que las primeras persecuciones fueron de las autoridades religiosas judías contra esta secta de los nazarenos, como se los llamaba. Nazarios. Al norte de Judea. Los nazarenos los decían por Cristo. No los nazareos, sino los nazarenos. Galileos. Por Cristo. Y entonces, esto provoca que uno de los primeros mártires es Santiago el mayor apóstol, hermano de Cristo. Hermano de Jesús. Hermano de Jesús. Es cierto que es sacrificado por las autoridades judías. Una pregunta anecdótica y al margen, rapidito, para unos segundos de respuesta. ¿Tú crees, yo no, que Santiago, el hermano, que históricamente murió lapidado, lapidado, apeteado y linchado, ¿tú crees que se trasladó hacia Occidente y hacia España? No, yo creo que eso es toda una leyenda. Una construcción. Lo que es importante destacar es que, al margen de la discusión de si la María fue o no virgen, porque pudo tener solo ese hijo y los otros pudieron ser hijos de San José, solamente, de un matrimonio anterior, qué sé yo o no. Entonces, esto es una discusión que puede hacerse sobre los hermanos de Cristo. El hecho objetivo es que Cristo tuvo hermanos. Eso está escrito en varios pasajes del Evangelio y esta explicación que a veces dan los curas de que, no, que eran primos, que antes les decían hermanos, como ahora se saludó el hermano, ¿cómo estás? Y le dice a los amigos. No es verdad. Hay una evidencia clara de que Cristo tuvo hermanos y hermanas que posiblemente fueron hermanos por su padre. Esa es otra historia. Yo no me meto en esa discusión porque no hay ninguna evidencia ni de lo uno ni de lo otro. Enrique, ¿puedo pedirte un favor que nos traslademos al 315 de la era cristiana, cuando ya Constantino, emperador de la Roma de Oriente, por influencia... De toda Roma. De toda Roma. El Isinio. El Isinio era en Occidente y el Cantastino, pero la permanencia la tuvo siempre... Él triunfó sobre Magencio en una guerra en el río Tíber y se apoderó del Imperio de Occidente. Esta es la verdad. Te pregunto, influenciado por su madre, que ya era una obsesiva cristiana, ordena al concilio de Nicea. No se llevaban cardenales todavía sin una reunión de obispos a que divinicen a Jesús. ¿Esto fue así? No, no. En primer lugar, claro, no habían cardenales. Lo que pasa es que Constantino quiso unificar al Imperio. La idea del poder es siempre unificar. La diversidad es enemiga de la autoridad. Y entonces, lo que quiso Constantino es que hubiera una sola fórmula religiosa. Y hábilmente dijo en esto, yo no me voy a meter. Así es que dispuso que los obispos cristianos se reunieran. Y fueron de todo Oriente. A Nicea. A Nicea, la ciudad de Nicea. Incluso el obispo de Roma mandó un delegado, porque estaba muy viejo y no podía viajar a Osio, lo mandó. Dicen que Osio presidió el concilio. El concilio no lo presidió Osio, aunque ya se consideraba al obispo de Roma un obispo muy importante, por cierto. Entonces, el concilio define. El emperador lo que les dijo es pónganse de acuerdo. Ahí nace el credo. Efectivamente. Y entonces, lo que hacen es lo que hace toda sociedad avanzada. Dice, vamos a ponernos de acuerdo en una declaración, como se hace ahora en las Naciones Unidas, como se hace ahora cuando hay una reunión entre partidos políticos, etc. Y esa declaración de fe es el credo de Nicea, que hasta ahora se reza, se lee en las funciones religiosas, en la misa. En donde están 14 verdades en las que tenían que creer todos los cristianos. Dogmáticas. Y efectivamente, esas son las dogmas del cristianismo. Son 14. Y efectivamente, el concilio de Nicea emite el símbolo de Nicea, que es el credo, que luego fue reformado en Constantinopla, en algunas cosas, en algunos puntos. Solo quedó una discusión, que a estas alturas es recible, que ya no tiene mayor importancia, y es si el Espíritu Santo procede del Padre y el Hijo o solamente procede del Padre. Son las famosas discusiones bizantinas, cuando los curos, créanmelo, los curas de los monasterios se daban de puñetes, eran seres humanos, discutiendo sobre el sexo de los ángeles, o sobre si Adán había tenido ombligo, porque era de barro. Una serie de discusiones de esas. Pero lo importante de todo es que esa fórmula de fe dura hasta ahora. Y es común a todos los cristianos. Una última pregunta al doctor Enrique Ayala. Sobre esto podemos seguir conversando con el almíbar, con el dulce, que es conversar con un hombre del nivel de Enrique Ayala Mor. ¿A qué se debe la famosa, comillas, peregnidad de 20 siglos de la Iglesia? Bueno, gracias por tus observaciones. Yo lo que trato siempre es de ser didáctico. Yo nací con una vocación de maestro que la he conservado hasta ahora. Y a mí lo que me interesa no es parecer inteligente ni instruido. Lo que me interesa es que las personas me entiendan lo que estoy contando. Y creo que en eso he tenido cierto éxito. Por eso siempre que me hacen preguntas difíciles yo trato de contestar con respuestas fáciles. Bueno, porque se logró construir desde el Imperio Romano una institución que ha sido capaz, por un lado, de mantenerse como una estructura de poder, pero por otra parte ha sido capaz de ir cambiando, de irse adaptando a los tiempos. Porque el cristianismo cuando nace, por ejemplo, y resuelve adoptar la Navidad, resuelve adoptar el Día del Sol, resuelve adoptar el Domingo, resuelve adoptar la condición de pontífice para el Papa. Luego conquista a los pueblos nórdicos y hace santos, las imágenes de los santos con los árboles sagrados. Llega a América y adopta las imágenes religiosas indígenas como la Virgen de Mercedes actual. O la Guadalupe. Para volverlas. La iglesia ha ido adaptándose. La iglesia ha tenido esa habilidad. Y entonces esta institución, que por otro lado no es monolítica, ¿no? Se han dado modos de dividirse todo el tiempo. El siglo IV hay un sisma muy grande. El siglo XIII hay otros... El siglo XI hay otros... En el XVI nuevamente. En el XVI hay un nuevo sisma. Y hasta ahora sigue la iglesia dividiéndose. Pero de todas formas esta estructura romana, una vieja estructura romana, salida del seno del imperio, se mantiene hasta ahora. La iglesia católica tiene esa habilidad, esa capacidad de sobrevivir manteniendo cierta continuidad, como decimos los historiadores, y aceptando ciertas rupturas. Enrique me va a permitir concluir a mí con una idea que tiene que ver con mis ancestros, los italianos. Una raza vieja, maravillosa, con dos mil quinientos años de existencia histórica, con una historia como para sacarle pecho al mundo, porque han tenido de todo. Se dieron el lujo de ser un imperio militar. Se dieron el lujo de traer el imperio a una visión, a una dimensión espiritual. Se dieron el lujo del 480, el renacimiento. Y son tan, voy a utilizar una palabra fea, tan astutos los italianos, tan sabios, que cuando decayó el imperio romano, pues inventaron un imperio espiritual y lo fundaron en su propia ciudad. Una forma de dominar. Los italianos le pusieron el nombre América Latina también, ¿no? Curiosamente, América Latina no tiene nombre ni indígena, ni español, ni portugués, ni inglés, ni... Es italiano. El nombre de Amerigo, el primero que... Cartógrafo. El primero que dibuja los mapas, Vespucci, América. Y Latina, el valle latino en donde surge la cultura latina. Es decir, tenemos un nombre traído de Italia. Made in Italy. A los italianos. Bien. Eso es importante destacarlo. Ahora, yo lo que quisiera añadir es que la historia, y esto lo iba a mencionar, la historia de la Iglesia tiene grandes esfuerzos por construir consensos, por hacer acuerdos, por estructurar el poder a través de la convergencia. Pero la historia de la Iglesia tiene también grandes hechos de violencia, grandes hechos de enfrentamientos, asesinatos, crímenes, envenenamientos, que están llenos, llenan la historia de Italia y la historia de la Iglesia. Entonces, yo creo que también la Iglesia debe a su existencia a una enorme dosis de violencia. Eso también es muy importante destacarlo. Tiene un mensaje de fe, un mensaje positivo para el mundo, que ha sido importante para la formación de la humanidad, pero tiene también un lastre de violencia, de agresión, que es muy grave. Voy a invitarte, Enrique, a que hablemos de cualquiera de estos días próximos al último emperador romano. ¿Saben quién? Napoleone Buonaparte. Un día te voy a invitar a hablar de Napoleón. Bueno, sí. Exactamente. Él es el que le arrebató al emperador del Sacro Romano Imperio, el emperador de Austria, la condición de emperador. Bueno, eso es. Yo quisiera que algún rato conversemos de los crímenes políticos también. Ah, Enrique, no puedo terminar esto sin que anunciemos para la próxima semana una visita tuya, porque me acabo de enterar, dime si es cierto o no, que está listo el segundo tomo del crimen político. Voy a recogerlo en este momento. No me digas. El primer tomo es, pero publicó hace un año, tuvo muchísimo éxito, y este segundo tomo va a aparecer precisamente estos días y lo vamos a lanzar en enero. Amigas y amigos, muchísimas gracias a ustedes fundamentalmente por haber atendido este diálogo a Enrique y a la Mora, obviamente no personal. Estaremos pronto con otro diálogo.